Las Fuerzas Armadas definieron dar de baja al Teniente Roberto Juan de Dios acusado de haber perdido la medalla y banda presidencial. La decisión fue asumida por el Comando Militar por haber dañado la imagen, dignidad y honor institucional, poniendo en riesgo el prestigio de la institución militar. El día de ayer el Tribunal Sumareante del Ejército se ha reunido y ha dado de baja al Teniente, por lo tanto a partir de ayer ese individuo no es parte de las Fuerzas Armadas, por lo tanto como civil se defenderá en la justicia ordinaria. Dentro de este caso fue remitido al Tribunal Permanente de Justicia Militar para que se investigue al exjefe de la Casa Militar. Según el ministro de Defensa, la baja del general Alberto Mancilla correspondería, ya que también existe responsabilidad en el uniformado. Él tiene otro procedimiento de juzgamiento porque él es un general, entonces no es el mismo, de acuerdo a la norma militar, no es el mismo procedimiento. Entonces estimo que en las próximas horas se va a reunir ya el tribunal y va a comenzar a analizar el caso, pero está claro que las faltas que ha cometido dan para una baja también. Recordemos que el exteniente ya está encarcelado en el penal de San Pedro luego de que la jornada pasada la justicia decidiera esta medida. Dos autores de estos símbolos históricos, alias el Yogi y su esposa, también guardarán detención preventiva. La medida fue asumida esta mañana, referente a los audios que circulan en redes sociales sobre una persona que les refiere que este caso sería un complot de la policía contra las Fuerzas Armadas, el viceministro de Degimen Interior y el director nacional de la Fuerza Anticrimen descartan las aseveraciones. Según el audio, el exteniente militar estaba acompañado de su primo el día del robo de la medalla y banda presidencial. Lo único que quiero decir al respecto es que no vamos a hacer comentarios de chismes que se están difundiendo en redes sociales. Es algo descabellado y ni siquiera quisiera comentar al respecto. Si tiene familia policial es prácticamente muy rutinario porque hay hermanos que están en la Fuerza Naval, en la Fuerza Aérea, en el Ejército, en la Policía, dependiendo del, entre comillas, del gusto que pudieran tener cada uno por la carrera que va a tomar. Insisto, esa versión es falsa, no solamente falsa, es dolosa. La policía boliviana respeta las labores de las Fuerzas Armadas y del Ejército. En ningún momento va a haber ni ha habido responsabilidad institucional. Insistimos, es una responsabilidad personal y así lo hemos dicho desde el primer momento.